Hola, ¿cuál es la cantidad de postres que ustedes ofrecen en el establecimiento? Variedad, son más o menos 50 postres. ¿Cuál es el que más los clientes piden? Porque realmente yo creo que hay demasiados, pero ¿ustedes qué más ofrecen? Pues, a ver, hay muchos. El que de pronto más se llevan, son muy ricos, el de miro, el de chocolate, el de baileys, el de maracuyá, el de... no es que todos, el de caramelo, es muy rico, el de amaretto. ¿Cuál es el más novedoso, el diferente, porque estos son más comunes? Los domingos sacan el de aguacate, el de mamey, o sea, frutas que son como extrañas, pues como que la gente no conoce mucho. El flan de leche asada se lo llevan mucho, hay postres de yuca. ¿Y dónde están para mostrarlos? Vamos a empezar el recorrido de todos los postres que nos están ofreciendo, entonces nos enseñas como cada uno. Estos son los dulces, vienen acompañados de una torta o de una cuajada, este es el de mora, el de las cascaritas de limón, agrás, uchua. Acá están los postres dietéticos y deslactosados, esa fresa, mandarina, amaretto, café, frutas. Ya de allí siguen pues los que son azucarados, que son tres leches, los melocotón, postres de yuca, guanábana, cereza, arequipe con brevas, hay flan de manzana con queso, hay de mamoncillo, de mamey, chocolate, uchua, fresa, maracuyá. Ese es el flan de leche asada que viene también acompañado, puede ser con arequipe, natas o miguelucho. Los cheesecake de mora, de limón, de agrás, de mandarina, cuál más está por ahí, está el de piña, kiwi, caramelo, macadamia, café y una gran variedad, milo, baileys. Pero son bastantes, yo creo que definitivamente tienen que venir a visitar este gran establecimiento donde les ofrecen unos postres deliciosos. Me gustaría también que de pronto algún cliente nos contara cómo ha disfrutado en el municipio. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos con uno de los visitantes que viene de la ciudad de Medellín. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido San Antonio? Muy bonito, es más que todo un plan familiar, muy bonito el pueblo y más que todo de Antioquia. ¿Y qué vienes a disfrutar en este negocio? Los postres, los postres de acá son famosísimos, igual también en Medellín hay un negocio y son muy ricos. Bueno, recomiendan a nuestros televidentes de destino viajero que vengan a disfrutar de estos almorzos postres. Los invitamos pues a San Antonio de Pereira a comer postres en Dulces y Postres. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos, nos encontramos en Dulces y Postres para que vengan y nos visiten y ya una de las que trabajan acá les va a ofrecer para que ustedes vengan y nos visiten. Hola, entonces ya saben que Dulces y Postres, acá en San Antonio de Pereira, hay mucha variedad, los domingos igual se sacan más, hay postres muy exóticos como el de aguacate, el de yuca, mamoncillo, pues se sacan una variedad muy diferente, pues somos muy reconocidos por esto, somos auténticos, únicos, no tenemos sucursales, no tenemos nada. Entonces ya saben que estaban bienvenidos para que vengan y coman Dulces y Postres. Bueno amigos de Destino Viajero TV, conocer y disfrutar, los invito para que vengan a San Antonio a desgustar de estos delicios postres y variedades que les ofrece San Antonio. El programa de Destino Viajero, conocer y disfrutar, se encuentra con el señor Orlando, que nos va a contar un poquitico sobre el potrero y que podemos encontrar acá, en este sitio tan agradable en San Antonio de Pereira. Pues este es un sitio muy acogedor, en el cual nosotros ofrecemos toda clase de asados, como son la puntallanca, el churrasco, el visto de tres carnes, el solomito. Además de eso tenemos toda clase de pescados, como es el trucha, al ajillo, trucha al curry, trucha marinera, trucha a la plancha, trucha a la milanesa, es decir, como el cliente nos la pida. También tenemos la especialidad de acá, que es el salmón marinera, es un plato muy especial, el cual es el salmón, viene en una infusión, en una salsa de mariscos, acompañado de pan, papita a la francesa y ensalada. Fuera de eso tenemos también lo que es las picadas tradicionales, como es un sitio que es típicamente, ¿no? Bueno, aquí en El Potrero también encontramos lo que es en la semana, también le ofrecemos el menú económico para las personas que almuerzan acá en la semana o que trabajan aquí en sitios industriales o almacenes, también le ofrecemos el menú para un costo económico. Fuera de eso tenemos toda clase de bebidas, como es el refajo, tenemos la limonada natural, jugos naturales, toda clase de cerveza, micheladas y michelar. Además de eso, por la noche atendemos a la gente que le gusta salir a parrandear, a disfrutar de una noche bien calurosa, bailando con su pareja. Tenemos toda clase de licores para ofrecerle con la discoteca, en la cual le ofrecemos primer y segundo piso. Además de eso, también tenemos una barrita aquí en el bar, en la cual atendemos a la gente que no desea entrar a comer, sino a disfrutar de una cervecita, con mucho gusto lo atendemos acá, o la barra de la cocina, en la cual le podemos ofrecer unos ricos desayunos, como somos calentados con res, con cerdo, huevos revueltos, huevos en tortillas, como lo desee, con arepa, mantequilla, quesito, chocolate, café o agua panela. Es decir, el cliente aquí se va a gusto, no se va sin atender. Lo que no tengamos, se lo podemos conseguir en los restaurantes de al frente. No, y eso es lo bueno en el programa de destino viajero, conocer y disfrutar, realmente que le mostremos a todos nuestros televidentes y a los turistas a nivel regional, nacional e internacional, que vengan y visiten aquí a San Antonio de Pereira, donde encontramos todo. De todas maneras, don Orlando, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con usted. Y además de eso, quiero agregarle que la gente que nosotros atendemos acá, somos meseros profesionales, que ya nosotros vivimos en Medellín, atendemos a la gente como lo que más podamos. Bien, que el cliente se vaya satisfecho, que se vaya contento de acá, del potrero. ¿Para qué? Para que en otra ocasión nos pueda visitar. Además, contamos con un personal seleccionado en la cocina, el cual sabe mucho de parrilla, de marinados. Es decir, los platos son preparados como son. El cliente que verdaderamente conoce un plato como viene, sabe que aquí se lo sacamos como es. No le sacamos, no engañamos al cliente, porque engañar al cliente es mentirlo, robarle. El cliente viene a comprar, aquí lo atendemos con mucho gusto. Lo mismo que el turista que venga, viene el músico, lo dejamos que entren a ofrecer música aquí a los clientes. Es decir, es un sitio muy acogedor, en la noche también. Bueno, don Orlando, de todas maneras, muchísimas gracias por esta invitación que nos hicieron acá, al programa Destino Viajero Conocer y Disfrutar, y ya nos veremos entonces en otra próxima ocasión. Con mucho gusto estamos para atenderlos acá, sea en el día, en la noche, a cualquier hora, estamos dispuestos a atenderlos. ¡Gracias! 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 Destino Viajero Conocer y Disfrutar en este momento se encuentra en el portrero. Nos encontramos con el DJ que nos va a contar un poquitico sobre la rumba acá en el municipio de San Antonio. Bienvenido al programa Destino Viajero. Muchas gracias. A ver, ¿de qué les cuento la rumba? La rumba acá es espectacular, totalmente crossover. Tenemos en semana es restaurante, partidos en pantalla gigante. Los fines de semana siempre es la rumba. En que ustedes pueden observar que la rumba es impresionante. Cada ocho días es muy buena la rumba, para que se animen a venir, que este sitio es muy bueno. El programa Destino Viajero Conocer y Disfrutar, eso es lo que quiere invitarlos. De todas maneras yo me voy a pegar un aventón, a mirar en la parte de adentro a ver cómo está eso. Y con la invitación del DJ y con Don Mario, el administrador de acá, los quiero invitar que vengan a San Antonio, al portrero, para que pasemos bien rico todos los fines de semana. Bienvenidos a todos ustedes, vengan, vengan que van a pasar muy bueno, delicioso. Bienvenidos, hasta pronto, por aquí los esperamos. El marzo es el gabinete, el abismo está en la parte de adentro a la parte de adentro a los unos tres, y por aquí los esperamos que no, vuelvan a pasar muy bueno, como un día de adentro a la parte 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 de adentro. Una vez más que van a pasar muy bueno, es más que vaya bien y también el día a las gente. De todas maneras, así que se llama solo el player, que vaya bien y el día de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue el recorrido que hiciste? Que realmente casi no hemos hablado en todo el día Cuéntanos un poco, yo también quiero saber Natalia, el recorrido que hice por el municipio de Río Negro Fue muy agradable Estuve en la parte de la casa Casa de la Convención Que es una casa museo muy bueno, agradable De acá del municipio de Río Negro También estuve visitando la catedral Que hermosa, afuera de eso Encontramos mucha variedad de Organización y afuera de eso Pues con también parte de colaboración de la gente Del municipio de Río Negro Y lo más agradable fue que pude compartir Con mucha gente, las experiencias Las historias Que realmente No contaba con una historia del municipio de Río Negro Lo que es Juan Daza Que quien era Y lo que era realmente el nombre de Ciudad Santiago de Armas de Río Negro Que realmente me dejó intrigado por esa parte con eso Así es, para que ustedes, nuestros televidentes Espero que la hayan disfrutado en todo Nuestro acompañamiento que tuvimos en el municipio de Río Negro Para que disfruten También les vamos a dar las gracias Los agradecimientos a todas estas personas que nos acompañaron Tenemos pollo argentino al carbón Fiestas y banquetes Ferchi Flores El Potrero Rancho Hildebrando Que la disfrutamos muy bien hoy con el almuerzo Muchas gracias Bayoteca El Carbón Parrilla Bar Tablón de San Antonio Cinemas Procinal también que nos acompañan Y hoy en Puerto Boulevard Que pasamos un rato muy agradable Con el gerente comercial Rodrigo García Que los servicios que le ofrece son Casa San Felipe Experiencia Travel Operadora Hotelera Nacional SAS y Dulces y Postres Que también son los que más Con los que más pautamos Para que ustedes vayan y disfruten Y otra cosa también Hay que tenerle y darle gracias también a la Policía Nacional Y al ejército Y al ejército Perdón Que nos estuvieron acompañando En todo este recorrido En el municipio de Río Negro Durante estos dos y tres días Que pasamos Agradable Y realmente que le podemos mostrar A nuestros televidentes Del programa Destino Viajero Conocer y disfrutar Que vamos a estar visitando Otro de los municipios Del departamento de Antioquia Y más y todo En el oriente antioqueño Que realmente compartamos eso Pero antes que nos vayamos Nati Quiero resaltar otra cosita De parte De Cinemas Procinal Que sigan pendientes De nuestro programa Destino Viajero Para que participen Por la Una boleta De pase doble Para que estén pendientes Y en las redes sociales Dejen todos sus datos Y realmente Puedan ir Ahí les tendremos una pregunta Para que estén muy pendientes Para que recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Y también nos escriban Nuestro correo Electrónico DestinoViajeroTV ArrobaGmail.com Muchas gracias Por acompañarnos A nuestros televidentes Y espero que lo hayan gozado Nuestro recorrido Si Nati Muchísimas gracias En el programa Destino Viajero Conocer y disfrutar